Ya han defendido que me han recibido el uso de la voz, estaremos muy pendientes para que este permiso de ausencia, que es el término, por esta temporada, nos permita vislumbrar que en la siguiente podamos retomar, reencausar los esfuerzos para retomar la participación de este equipo de García de Plata que, por supuesto, ha tenido y tiene una penetración importante en la gente del Estado. Así que estaríamos solamente anunciando ahorita este permiso de ausencia, insisto, que hay una diferencia entre retirarse o ya no ser parte de la liga y solamente pedir esto por el año de esta temporada que es 2017-2018. Así que en la próxima seguramente nos veremos. Si no pasa alguna cuestión desafortunada que espero que no suceda y que la vida transite en calma y en paz para que todos podamos tener un tiempo para el desarrollo de las cuestiones deportivas sin trastocar las que tienen que ver con los esenciales de la universidad.